Nosotros vamos en una lista interna dentro del Frente Izquierda Unidad, de los trabajadores. Estamos participando en todo el país con 23 provincias. Yo voy a encabezar la lista de diputados nacional con la compañera Noela Ayapura, Facundo Perea, compañero estatal. Y la lista de diputados provincial está encabezada por Alejandra Figueroa, que me acompaña acá, y Valeria Guzmán. La lista concejal encabeza una joven estudiante activista de los derechos de la mujer, Jennifer Figueroa, que, bueno, la idea es llevar una propuesta diferente de los trabajadores de la juventud y de la mujer, que nosotros vamos con una propuesta vasta de privilegios a los políticos, que ganen como una docente, que ganen como un trabajador común, que usen lo público, que usen todos los servicios que cualquier trabajador lo usa para saber cómo vive la gente. Y eso es como punto de empezar como propuesta. Pero además, plantear leyes para los trabajadores, que hacen falta. Jalil, el año pasado, quiso tocar los derechos de los trabajadores con reformas laborales que generarían más precariedad laboral, generan más salario de pobreza. Y nosotros vamos a plantear un proyecto de ley que un salario de un trabajador no cobre menos que lo que dice el punto de índice de inflación, que sea actualizado cada vez seis meses, cada seis meses por ley, actualizado, acorde al índice de inflación. ¿Qué pasó que no hubo acuerdo con el obrero, con la lista de unidad? Bueno, hay acuerdo porque fuimos a un frente, estábamos yendo a un frente de Izquierda Unidad, junto, pero participando en la PASO, con diferentes proyectos. Nosotros creemos que es importante fortalecer a la izquierda, que sea más democrática, que sea más combativa, que vaya al frente y llevarla a las mejores propuestas. Y nosotros vemos que esto fortalece al frente de Izquierda, no divide, todo lo contrario, suma más militantes, suma más ativismo, suma más participación, y nos ve una izquierda más democrática, no cerrada, no dogmática, no pensamiento único. Nosotros queremos cambiar esa izquierda vieja, que realmente ese pensamiento reinó en la izquierda general, el pensamiento único, el dogmatismo, y nosotros vemos que es necesario para este momento de post-pandemia, de crisis social, una izquierda nueva, democrática, combativa, amplia, amplia, que sume a varios sectores, no sea cerrada, y que junte más gente para tratar de, una vez por todas, disputar el poder y cambiar cómo pasa en Perú, cómo está pasando en Colombia, en Chile, en otros lados de Latinoamérica, que la izquierda puede ser protagonista de grandes cambios, pero hace falta de ser, dejar de ser conservadores, y dogmatismo, y pensar en un pensamiento más revolucionario.